Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, ya estamos de nuevo en 2021, hemos pasado ya el año crítico negativo del 2020 y bueno, a ver si a partir de ahora, pues todo va mejor. Como cada sábado, vamos a analizar hoy cuáles han sido las acciones protagonistas de la semana, así que no os vayáis, que comenzamos. Bien, pues como siempre, estamos a sábado ya, vamos a analizar las compañías protagonistas del mercado español de esta semana que termina, Semana de Reyes, que espero que os hayan traído muchos regalos, muchas cosas buenas, los Reyes Magos, ¿no? Y aquellos que tengáis hijos, pues espero que hayan disfrutado de este día, que hayáis disfrutado de la familia y que, bueno, pues a pesar de todo, ha sido una semana en la que hemos tenido bolsa y que hemos tenido pues fuertes movimientos, ¿no? Grandes protagonistas. Empezamos dentro del mercado, dentro del mercado español, dentro del IBEX 35, vamos a comenzar por las que más han subido. Bueno, lo primero de todo, analizar el IBEX, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el IBEX? Pues que hemos vuelto a superar primeros máximos, 8.310, con lo cual ahora, bueno, pues en la siguiente zona de resistencia, objetivo, estaría en el entorno de los 8.700, más o menos 8.700 puntos, 8.780. Podría ser una zona en la que a partir de ahora, pues el IBEX pudiera irse, así que en el corto plazo, después de que ya tengamos nuevo presidente en Estados Unidos, o que parezca, ¿no? Que ya cada vez está más cerca de que Biden, pues se ha nombrado presidente, y después de que los demócratas hayan tenido también la mayoría en el Senado, pues se espera que haya más estímulos y estos estímulos que provoquen un mayor crecimiento económico y por tanto, pues al haber mayor crecimiento económico, que las bolsas suban, ¿no? Por esa nueva situación. Ya veremos a ver, porque todavía queda mucho, pero para este año 2021 efectivamente lo que se espera es que haya algo de crecimiento. Así que en ese aspecto, pues cierta rotación puede haber hacia sectores más cíclicos, sobre todo como pueden ser materiales básicos, construcción, este tipo de sectores que son industriales y que ya se pueden empezar a mover con mejores expectativas. Dentro del IBEX 35, pues como decimos, tenemos rotos de resistencias, lo cual lo más probable sería continuación de la tendencia dentro del mercado español. Entonces, las protagonistas de la semana. Esta semana hemos tenido como protagonistas, primeramente, las energías renovables, han vuelto a ser protagonistas. En primer lugar, Siemens Gamesa es la que más sube. Bueno, pues fijaros que está disparado ya. Estos son valores en los que si uno no se ha subido, pues ya el tren pasó, y ahora lo único que nos quedaría es esperar a ver si hay fuertes correcciones en algún momento dado que nos pudieran permitir subirnos, pero no ya, ¿no? No en este momento. Yo ahora mismo, si fuese, si se estuviese dentro de este valor, podría ser un mantener a la expectativa de que nos diese algún cambio de los indicadores, algún cambio técnico importante, que empezase a perder mínimos de los días previos, por ejemplo, pues mínimos del jueves, mínimos del viernes. Bueno, mientras no se pierdan esos mínimos, podría ser, seguir siendo, pues un mantener, en este caso, sin mercamensa, porque sigue disparada, pero ya dan miedo las alturas, ¿no? Que ha cogido el mercado de las energías renovables, y ahora habría que empezar a medir, pues posibles correcciones. Si empezasen a venir correcciones, los niveles de Fibonacci, fijaros que están muy lejos, tendríamos al 38,2% en el entorno de los 28,60, o sea que estaríamos hablando de correcciones en caso de que llegasen muy fuertes que pudiéramos tener, ¿no? Y si eso ocurriese, que además coincidiría con esta directriz alcista, bueno, pues a partir de ahí, si luego dejase suelo, pues ya volveríamos a pensar si es momento de volver a entrar. Con lo cual, si se está dentro, podría ser un mantener, vigilando bien zonas de soporte mínimos anteriores. Si no se está dentro de Siemens Gamesa, pues ya no sería un valor para entrar a pesar de las subidas que acumulan, ¿no? Al igual que Siemens Gamesa, tenemos a Solaria. Aquí en el caso de Solaria, sí que es cierto que el viernes, pues hemos tenido la noticia de que Goldman Sachs ha dicho que ya pues ha llegado a donde tendría que llegar y que por tanto, pues que ahora mismo ya estaría cotizando precios que estaría sobrevalorada, precios amplios. Eso provoca cierta corrección, que tampoco es demasiado importante, pero habría que tener en cuenta que si aquí empezase una corrección, el 38,2 estaría en el entorno de los 21,60, 21,40. Con lo cual, ¿qué se podría hacer? Pues en este caso, vigilar que no pierda los mínimos del miércoles. Si pierde los mínimos del miércoles, ya tendríamos que venir aquí a gráficos horarios o gráficos de 30 minutos a ver si está dejando alguna señal de giro. No parece, parece que podría aguantar ese soporte. Mientras no pierda esos mínimos, pues bueno, de momento también podría ser un mantener, ¿no? Pero sí que habría que empezar a vigilar ya las subidas que ha tenido, porque en caso de correcciones, como decimos, el 38,2%, que es el primer nivel de FIBO importante, estaría bastante lejos. Cierta sobrecompra, ya veremos a ver si confirma la semana que viene, pues esa salida de la zona de sobrecompra y si hay alguna corrección adicional. Así que ha tenido una fuerte subida esta semana también solaria, a pesar de la caída del viernes. El tercer valor más alcista ha sido Banco Sabadell. Banco Sabadell, bueno, el sector bancario, en esa cierta rotación que está habiendo hacia sectores cíclicos, pues está habiendo también beneficiado. El hecho de que caigan los precios de los bonos y aumenten las rentabilidades, pues también beneficia al sector bancario. Y en este caso, bueno, pues tiene un soporte muy importante en la zona de los 0,3390. Aquí en su día decíamos que había activado una especie de doble suelo. El objetivo está en los 0,5940. Ha habido una corrección que en este caso vamos a marcar para poder ver exactamente hacia qué niveles de Fibonacci ha habido esa corrección. Vamos a marcar aquí, a ver si me deja poder ponerlo. Bueno, pues ha parado justamente en el 61,8. Ha activado aquí también una especie de doble suelo también, o rango lateral, con lo cual lo más normal sería la continuación de las subidas, junto además viendo que ha entrado por encima de 0 el momentum. Un soporte muy importante, como decimos, en este doble suelo, esta especie de rango lateral. Con lo cual, bueno, a partir de aquí podría ser el comienzo. Si superas estos máximos tendríamos una activación de un segundo impulso alcista que nos podría llevar hacia esa parte que habíamos marcado de doble suelo, en el caso del banco Sabadell. Estos han sido los valores más alcistas y nos vamos a ir a los valores más bajistas del IBEX 35. Empezamos por Amadeus. Amadeus, que en este caso, bueno, pues viendo el temporal que hay en España y viendo que también está aumentando los casos de coronavirus, que está viendo ciertos confinamientos, pues evidentemente el sector turístico, pues se ve ciertamente penalizado. Aun así, bueno, pues es cierto que superó a la media a largo plazo. La media podía hacer soporte. Tenemos un soporte de los 54,20. Y la zona de resistencia muy cercana, en el entorno, que ha habido bastante más volumen ahí, 56,40. Yo mientras no superase la zona de los 61,05, pues que será lo mínimo que habría que exigirle, que supere esta sucesión de máximos decrecientes, mientras no supere eso, pues lo ideal, si no se ha entrado, sería no entrar. Si se está dentro, pues se podría mantener mientras no pierda los 54,20 y sobre todo que no pierda los 50,60. Pero bastante incertidumbre en el sector turístico ahora mismo, también en este momento. Siguiente valor más bajista de la semana es CELNES Telecom. Y CELNES Telecom tiene activado un doble, una divergencia bajista, una especie de doble techo. Fijaos que aquí en gráfico mensual se ve mejor. Ha perdido los mínimos, y con lo cual aquí, pues el objetivo teórico potencial estaría, pues en los mínimos del mes de junio de 2020, que estaría en el entorno de los 43,90. Si llegase ahí, pues luego ya veríamos a ver si deja algún tipo de suelo y nos da alguna oportunidad de entrada. Pero en el momento, lo más probable sería ver correcciones adicionales a las que ya estamos viendo. Así que mucho cuidado, a pesar de que, pues se han indicado muchos sitios que puede tener potencial CELNES, ya había subido mucho CELNES, con lo cual ahora ya lo que ha hecho ha sido entrar en zonas de ventas y que, por tanto, muchísimo cuidado, porque ahora lo que tiene ya son resistencias en la zona de la media. Podría tener un cierto soporte en el mínimo del jueves, pero lo más normal es que se fuese hacia la zona de los 43,90, que sería esa extensión por ese doble techo. Así que cuidado, CELNES, que ya no es de los valores más fuertes del mercado español. Siguiente, red eléctrica. Bien, red eléctrica ha perdido un 1,70, alrededor de 1,70%, más del 1,5%. Y bueno, aquí lo que tiene es una especie de consolidación. Aquí tiene una especie de doble suelo también. Lo ha superado, en cierta manera, luego ha habido una corrección. Lo más normal sería la continuación de la tendencia alcista, en este caso, es un red eléctrica. Incluso yo creo que si superase la zona de los 17, pues serían muy buenas noticias, porque la zona de los máximos 18,56 podría ser un objetivo a vigilar. Así que yo creo que mientras que no pierda los 15,94 y no pierda la directriz, lo más normal sería la continuación de la tendencia alcista, aunque sí que es cierto que le puede costar más, porque hay cierta consolidación y tiene también una resistencia muy importante en el entorno de los 16,70, con esta consolidación que está habiendo aquí. Si no se está adentro, yo no entraría todavía, esperaría la superación de los 17. Si se está adentro, pues se podría ser un mantener a la expectativa de que no pierda los 15,94 euros por acción. Bien, nos vamos a el mercado continuo. El valor más alcista del mercado continuo esta semana es Robi. El laboratorio Robi tiene, pues continuando con su tendencia alcista, de hecho aquí ha superado máximos de nuevo. Vemos que estaría, pues si canalizásemos más o menos el precio, seguiríamos teniendo, seguiremos estando dentro de una tendencia alcista. Al haber superado aquí máximos a precios de cierre, yo creo que lo más normal sería la continuación. Con objetivo teórico 45,42, soportes, lo tenemos en los 36,44, zona de soportes. Así que Robi se ha comportado muy bien esta semana, una fuerte subida y ha sido el valor más alcista y lo más normal sería la continuación del movimiento. Podríamos ver alguna corrección previa, pero lo más normal sería que continuase con la tendencia positiva que tiene. Siguiente valor más alcista de la semana, ProSegur. ProSegur mucha atención porque estaría rompiendo una directriz bajista con precios de cierre. Esto se ve mejor en gráficos de líneas para que lo veamos mejor. Precios de cierre nos marca que hay una directriz bajista claramente definida que la podría estar rompiendo, con lo cual esto sería positivo. Estamos viendo esa cierta rotación hacia cíclicos y aquí, bueno, pues seguro también se podría haber beneficiado de una mejora del ciclo económico. Tenemos un rango lateral que si lo rompe por la parte superior nos marcaría un objetivo teórico hacia el entorno de los 3,37 con resistencias intermedias en el entorno de los 3,15. Así que atención a la semana que viene si vemos cierres diarios por encima de esos 2,65 euros por acción. Pero seguro que ha subido esta semana con claridad también. Luego tenemos otro valor alcista esta semana que es Grupo Catalano Occidente. Aquí en su momento rompió un canal bajista, objetivo 27,92, lo ha superado. De hecho ha roto una directriz bajista también de más largo plazo. Y ahora pues el siguiente objetivo teórico estaría en la zona de los máximos anteriores, los 32,70. De momento, pues muy fuerte también Catalano Occidente en el corto plazo. Zonas de soporte, pues los mínimos que nos se ha dejado en esta vela, los 27,60 euros. Así que podría, lo más normal es que continúase la tendencia que ha comenzado en el valor. En cuanto a los valores más bajistas, me voy a Ebro Foods. Ebro Foods, que en esta semana es el que más cae dentro del IBEX Medium Cap. Bueno, pues tampoco creo que sea demasiado preocupante. Es cierto que ha dejado cierta resistencia en esta zona. Pero bueno, al superar estos niveles, lo más normal sería la continuación de la tendencia. ¿Qué se podría plantear aquí? Bueno, pues quizás coger y marcar niveles de Fibonacci. Que no pierda el 61,8% desde el último tramo de subida, que es este. A ver si me deja el gráfico directamente poner los niveles de Fibonacci. Ahí lo tenemos. Que no pierda el 61,8% que serían los mínimos de los 17,54% donde tenemos ahí el soporte. Si no pierde ese nivel y aguanta bien, a partir de ahí, pues lo más normal sería la continuación de la tendencia de un valor muy fuerte como es Ebro Foods. Pero en el corto plazo, pues cierta corrección. Luego tenemos por otro lado Fluidra, que también ha caído mucho esta semana. Otro de los valores fuertes del mercado español, del mercado continuo. En su momento decíamos aquí que al haber roto la parte superior de un canal, lo más normal sería que se fuese a los 20,70. Ya lo ha cumplido. Y bueno, pues a partir de aquí lo que se podría empezar es a vigilar ciertos soportes. La directriz del canal podría ser el primer soporte y luego tendríamos zonas en los 18,30. Por arriba no hay referencias. Estaría en subida libre Fluidra a pesar de la caída de esta semana. Siguiente valor dentro del mercado del IBEX Medium Cap tendríamos a LiberBank. LiberBank aquí preocupa que ha llegado a una directriz de precios de cierre diarios también de más largo plazo y que justamente se ha parado ahí. Y ahora estaríamos dentro de un canal. Importante que no pierda el mínimo del canal porque podría haber alguna corrección adicional. Sobre todo si perdiese los 0,23. De momento está aguantando ahí. Evidentemente una superación por encima de esta directriz sería buenas noticias para LiberBank. Pero al momento, bueno, pues habría que tener cierta precaución aquí en este banco. Nos vamos al IBEX Small Cap y nos vamos a las que más suben. Tendríamos a Horizon Genomics. Subida esta semana por encima del 18%. Lo habíamos comentado también la semana pasada o antes de irnos de vacaciones. Que estaba rompiendo por aquí una zona de resistencia en los 3,21 que dejaba un doble suelo que marcaba objetivos potenciales. Y ahora además tendría activado un segundo alcista con objetivo 5€. Con lo cual lo más normal sería la continuación de las subidas. Sí que es cierto que después de superar máximos pues no sería descartable que pudiera haber algún tipo de pullback. Pero en teoría lo más normal sería continuación de la tendencia. Los 5€ serían casi los máximos que tuvimos en junio de 2018. Podría ser ahí una zona de resistencias, de vigilancias. Tenemos por otro lado subidas también en Artificial Intelligence. Que ha subido con fuerza esta semana. Bueno dentro del sector construcción, sector cíclico que se puede ver beneficiado también por la situación actual. Y bueno pues es cierto que aquí se disparó al superar esta zona de máximos. Se disparó y ahora ya no tendríamos referencia. Lo único que podemos tener es en referencias zonas de soporte. El entorno de los 0.12 mientras no pierda esos niveles podríamos pensar en una continuación de las subidas. Si supera el cierre del pasado martes día 15. Pues podríamos tener un impulso adicional, cierto impulso adicional. Es cierto que quizás ya ha subido mucho en el corto plazo. Y que si se está dentro pudiera ser un mantener. Pero para entrar pues tampoco está en el mejor punto de entrada en estos momentos. Luego tendríamos por otro lado OHL que esto es una lotería. Sube esta semana pero fijaros que volatilidad no es un valor que me guste. Es cierto que está por encima de la media. Yo aquí no entraría e intentaría evitar este tipo de valores. Está cotizando en 0.70. Bueno pues que podríamos plantear. Pues si esto es una fase correctiva. Al menos que el rebote pues que nos fijamos en niveles de FIBO. 38.2 de donde se podría estar parando. Luego tendríamos 61.8 en los 0.75. A partir de ahí pues habría que ver qué es lo que hace. Pero de momento pues tiene cierta zona de resistencia aquí en el 38.2 en los 0.70. Así que bueno precaución también con OHL. Tendríamos también ver que la energía que en este caso. Pues se ha subido también con fuerza esta semana. Bueno tiene sucesión de mínimos crecientes. Importante aquí también marcar cuál es el nivel de 61.8 en todo último tramo. Fijaos que se paró más o menos ahí. Lo comentábamos que ahí podía venir algún descanso en la subida. Yo creo que lo más normal es que continuase con las subidas. El valor. Pero es cierto que tiene cierta resistencia en los 0.45. Luego en los 0.51. Y luego ya tendríamos la zona de los máximos anteriores. Mientras no pierda soportes. Yo creo que lo más normal es que pudiera continuar con las subidas. Pero tampoco me gusta ahora mismo el punto de entrada que tiene. No es el mejor momento. Para las más bajistas del small cap. Pues tenemos iDrinks. Lo que decíamos del sector. En este caso sector del turismo. Pues que no ha pasado mal esta semana. De cierta manera. Pero bueno. Ha caído muy poco. Tampoco ha caído mucho. Y sí que es cierto que hay cierta mejoría. Aquí lo que habíamos comentado en su día. Era que activaba un objetivo hasta los 3.29. Luego hice corrección. Aquí ahora lo que podríamos marcar es lo mismo. Buscar niveles de Fibonacci para posibles correcciones. Que pudieran haber en el futuro. Para pues intentar volver a subirse. Lo me deja marcar bien. Lo voy a poner bien. Para que lo podamos ver. Aquí está. 38.2 estaría en el entorno de los 3.39. Serían las resistencias anteriores. Estar cerca de las resistencias anteriores. Soporte más cercano. 3.59. Si se está dentro. Pues eso puede ser un soporte a vigilar. Y mantener el valor. Mientras no pierda ese soporte. Para entrar yo esperaría correcciones futuras. Y por último. Luego vamos a comentar a Unicaja. Unicaja también es un valor bajista. Dentro del IBEX Small Cap. De esta semana. Bueno. Vigilar aquí. Si es capaz de superar esta zona de máximos. Los máximos que nos ha dejado. Cierres diarios por encima de los 0.74. Podían ser buenas noticias. Mientras tanto. Pues hay una cierta consolidación. Con resistencias en los 0.71. Y resistencias en los 0.75. Sería importante que superase esos niveles. Antes de plantear. Pues nuevos tramos de subidas. Yo creo que si supera esta zona. Los 0.75. Si que podría volver a tener un tramo adicional. Alcista. En este. Contexto de cierta. En rotación. Y veremos a ver si hay alguna. Pues si se termina. ¿No? Por esa fusión. Que pudiera haber entre Unicaja. LiberBank. Y esa concentración en el sector bancario. Así que nada. Dicho esto. Desearos a todos que tengáis un magnífico fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Hasta pronto. SUSCRÍBETE Añad qui te lo enjoy. ¡Gracias!